Es alambre de aluminio, si eso viene en calibre 8, 10, 12, 14, pueden usar 19 que es el más delgadito, eso dependiendo del árbol que ustedes tengan, ¿listo? Entonces lo mismo aquí, ya abonamos, podar lo que no se necesita, quitar las herbáceas o malezas que no necesitamos porque esta vaina coge vuelo y mejor dicho, no la coge nadie. Muchas personas, que en base del helicóptero, el helicóptero. Muchas personas me han preguntado que si esto no es malo dejarlas así expuestas. No, en esta especie y en la vida no es malo, ¿sí? Esto, las raíces siempre buscan la humedad, entonces esto siempre en las bolsas de vivero también viene súper enredado, viene eso súper enredado en la parte baja. Entonces ya lo que uno hace es cortar la raíz principal y distribuir esas raíces, esas raíces vienen todas enredadas, estas que ven acá vienen todas súper enredadas, ¿sí? Entonces uno lo que hace es como peinarlas, peinarlas bien para que pues se vean así columnares como se ven en la naturaleza. Y esto con las inclemencias del tiempo, lo que es sol, agua, ¿sí? Ellas empiezan a poner leñosas, ahí ya las tiene leñosas, miren ahí, ahí cerquita, ahí ya se ven, ya se ven más leñosas. Entonces esto hace ver...